Con toda la energía, llega Potencia Eres tú, la que tanto quiero Eres tú, la que me da su amor La que me entrega todo sin pedirme nada Mi luz enamorada Eres tú, la que por las mañanas Me da tanta calma, me llena de amor Eres suave brisa, que usa mi cuerpo Eres fuego y pasión Eres tú, mi noche de amor Eres tú, mi cielo y mi sol Eres tú, mi fuego y pasión Eres tú, mi amor Eres tú, mi noche de amor Eres tú, mi cielo y mi sol Eres tú, mi fuego y pasión Eres tú, mi amor No dejaré que te marches de aquí Ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir Como cuidarte amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Que ahora que tú estás aquí No dejaré que te marches jamás de mí Porque eres mi sol Porque eres mi amor Mi mejor canción Porque si no estás Yo no sé quién soy Eso siente mi corazón No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo Yo tu esclavo No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo, mi amor Quisiera encontrarte Tenerte conmigo Quisiera tenerte Y no te debes Y darte el amor Amada mía Cuánto te amo Es que yo vivo Enamorado De ti En amor A mis brazos Quiero amarte Yo te amo Sí, sí ¡Muy va! Mírame, amor Yo me escuelvo a ti Te quiero Mírame, amor Te amo Y por ti me muero Y por ti me muero Dímelo, amor Te gasté todo mi cariño Dímelo, mi amor Te gasté todo lo que vi Y yo viví Amor No me olvides, por favor Yo no vivo sin tu amor No me niegues tu perdón Amor Amor Yo no sé vivir sin ti No me dejes, ven aquí Ya no me hagas más sufrir Te quiero, mi amor Tú, tú, tú Eres mi gran amor Sabes bien Cuánto te amo Tú, tú, tú Me haces sentir así Tan feliz por ti Te he enamorado Ven, ven, ven Ven a mis brazos Quiero sentirte aquí A mi lado Ven, ven, ven Ven, ven Escucha mi corazón Corazón, latir por ti amor, desesperado Quédate siempre aquí a mi lado, solo tú, no hay más amor Quédate siempre aquí a mi lado, encerraré mi corazón De repente, sentí que te amaba, y que no podía vivir sin tu amor No pensaba, que podía amarte, somos tan amigos, amigo tú y yo Amiga mía, amiga mía, ya no puedo más Quiero decir toda la verdad, que día a día muero por tu amor Y soy la bella de mi corazón Amiga mía, ya no puedo más, quiero decirte toda la verdad Que día a día muero por tu amor, y soy la bella de mi corazón Forma de amar, me hace pensar, que tú solo quieres jugar con mi amor No quiero sufrir, no quiero llorar, quiero que decidas basta de mentiras ¿Me quieres o no? No juegues más con mi corazón, está loquito, loco por dos No juegues más con mi corazón, que solo vives pensando en tu amor En tu amor No tengo que decir, tú lo tienes que saber Aunque no lo quieras, aunque no lo quieras Aunque no lo quieras, aunque no lo quieras Vives pensando en él, y yo muero por tu amor Eso no comprende mi corazón, que está enamorado No mereces que llores por él, si hace tiempo que ya te olvidó Yo quisiera que creas en mí, este loco que muere por vos Dame tu amor, 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 olvídalo Yo quiero entregarte mi corazón, por favor Dame tu amor, 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 olvídalo Yo quiero entregarte mi corazón, por favor Cuando estamos juntos, no me importa nada Tengo tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa Cuando estamos juntos, no me importa nada Si tengo tus besos, en cada mañana Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo, amándonos, 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 amándonos Vete, ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Falsas promesas de amor Hoy le diste a mis sueños y a mi corazón Tú marchaste de mi amor Tú marchaste de mi lado Cuántas palabras de amor En el aire se quedaron Me apagaste con traición Solo quiero que regreses Solo quiero que regreses Por regredarte, por favor, olvídame Olvídame Vete, vete, por favor Hoy ya puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Solo quiero de tu amor Vete, vete, por favor Hoy ya puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Solo quiero de tu amor Potencia Potencia Hoy, que pasas de la mano con él Yo quisiera tenerte entre mis brazos Otra vez Extraño tu amor y tus caricias Tú me decías que jamás me dejarías Por otro amor Tendí mis sueños y mis caricias Todo mi amor te entregué Tú te olvidaste de tus promesas Y así te fuiste con él Tendí mis sueños y mis caricias Todo mi amor te entregué Tú te olvidaste de tus promesas Y así te fuiste con él Y esta es la fuerza ¡Potencia! Amigo dejo que se vaya, que se marche de aquí Ya no le pides que vuelva a ser burlado de ti Que no te veas llorando Pues no vale la pena Amigo sácate esa venda que no te deja ver Tienes que olvidarla pronto, tienes que comprender Que jugó con tu corazón Sin importarle nada Que jugó con tu corazón Sin importarle nada ¡Potencia! Déjala, déjala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más por tu amor ¡No! Déjala, déjala que se vaya Que se vaya, que se vaya bien lejos Ya verás que podrás olvidarla Y no sufrir más por tu amor ¡Potencia! ¡Quiero que muevan! Con el sabor De ¡Potencia! Volverás Sé muy bien Tú volverás Volverás aquí a mi lado Ya verás Los momentos Que viviste a mi lado Sé muy bien Que tú jamás olvidarás Te brindé Lo mejor Que hay en mí En mis brazos Tú sentiste El amor No pensé Que tú jamás Me dejarías Tú te marchaste Y me dejaste Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Mis besos No olvidarás Mis caricias Te seguirán Jamás tú podrás encontrar Quinta de tanto amor Quinta de tanto amor Como yo Mis besos No olvidarás Mis caricias Te seguirán Jamás tú podrás encontrar Quinta de tanto amor Como yo No olvidarás De que nadie que te quiera así Que viva solo pensando en ti Si ya te has marchado Si no estás conmigo De que nadie que te quiera así Que te lleve aquí en mi corazón Si ya te has marchado Si no estás conmigo No sirve de nada Tomarte en silencio No vale la pena Que sueñe contigo Si ya no te tengo No sirve de nada Amarte en silencio No me ayudo Si es tu dulce sonrisa Si ya no te tengo Amor Si, si, ¡muyo! Cuando llegaste aquí Mi corazón estaba casi clausurado Con un sello real Y no tocó no tocarse más Estaba lastimado Pero se me olvidó Que hasta un viejo árbol Tiene su retorno Que después de una noche De fatal tormenta Y ya da más el sol Que después de una noche De fatal tormenta Y ya da más el sol Rompe el sello de mi corazón Y enséñame otra vez a amar Tú me gustas Pero por favor Espera un poco más Rompe el sello de mi corazón Y devuélveme a la realidad Necesito de tu comprensión Solo un poquito más Para poder gritar Tómame en tus brazos Y abróchame a tu cuerpo Para poderte amar Rompe el sello de mi corazón En tus ojos me quiero mirar En tus brazos me quiero entregar Solo un poco más Y esta es la fuerza ¡Pudencia! Hermoso es amarte así Volcar en ti todo este amor Toda esta loca pasión Amanecer contigo es Tener el mundo aquí en mis pies Teniendo tu gran amor ¡Pudencia! Nunca pensé amarte así De esta manera Sentir tu amor Tu corazón Tu primavera Nunca pensé amarte así Amarte tanto Nunca te amas Escríbete Siempre a mi lado Te quiero tanto amor ¡Pudencia! 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 Y esta es la fuerza ¡Pudencia! Hermoso es amarte así Volcar en ti todo este amor Toda esta loca pasión Toda esta loca pasión Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu primavera Nunca pensé Amarte así Amarte tanto ¡Pudencia! Nunca te marches Quédate Siempre a mi lado Tengo tanto amor Tengo tanto amor